Nos encontramos en la comunidad de Ruiz Pineda 2 Socialista, en el cual estamos muy agradecidos por la labor que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro a través del gobernador Lacaba en la gestión del puente del Caño de la Yuca. Y gracias a Dios se está dando, en la cual se benefician varias comunidades, tanto la comunidad de Ruiz Pineda 2 Socialista, como el San de Burgos I, donde pasan por lo menos aproximadamente en el día hasta 100 personas y quizás más. Se benefician personas de tercera edad y niños que van a las clases. Un saludo a mi camarada Rafael Lacaba. Y de alguna vez dio la orden para que repararan la pasarela, una pasarela que la utilizan más los niños, ancianos, la gente que va a su trabajo, la que va hacia la avenida Aranzazo. O sea, una pasarela muy transitada dentro de las dos comunidades, pues una vez más, gracias a mi presidente Nicolás Maduro y a nuestro gobernador Rafael Lacaba, porque sí está atendiendo a las comunidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!